En horas de la madrugada, elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a supuestos delincuentes en una zona manglar de Puerto Ábalos, en Puerto el Triunfo, Usulután. En este lugar, las autoridades identificaron un asentamiento clandestino en el que se decomisó drogas y armas que habrían estado en manos de estructuras criminales de la zona. Nosotros establecimos con la Fuerza de Tarea Naval Tridente un bloqueo naval en la entrada al canal y de igual manera con unidades de la STO, de la Policía Nacional Civil, de la Infantería Marina, se hizo la incursión al lugar, a eso de las 4.50 más o menos. Los elementos fueron atacados y a pesar que no se reportaron capturas, decomisaron. Además, las autoridades del Ejército y la Policía verificarán si el armamento incautado pertenece a alguna de las instituciones. No tenemos estradillas de armamento en los últimos meses y en lo que va, por ejemplo, de la gestión a partir de junio del año 2019. Vamos a verificar los orígenes, los registros, los números de serie de cada una de las armas, las municiones, que también tienen características especiales para poder ver el origen de dónde vienen estas armas. Según las autoridades, continuarán trabajando para evitar que las costas salvadoreñas sean usadas para ilícitos. De acuerdo a las autoridades, en lo que va del año se han incautado 4.500 kilogramos de droga, lo que asciende a más de 98 millones de dólares. Desde Puerto El Triunfo, Usulután, Alejandro Pacas para Tele2. Gracias. 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 Gracias.